trae diversas opciones las cuales nos van a cambiar el aspecto de nuestro auto estéreo por el que más te agrade si se miran muy bien son son muchas vamos a seleccionar alguno bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión le toca el review al auto estéreo de 3 l plus vamos a checar cómo está vamos a abrirlo nos vamos a saltar el proceso de desempaque ya lo tenemos aquí fuera de la cajita como pueden ver es un auto estéreo de 9 pulgadas y nos trae una tarjeta de especificaciones electrónicas y un qr del fabricante aquí podemos ver los cables que nos que nos trae incluidos nos trae los cables usb por supuesto trae dos cables usb y también nos trae la antena gps el arnés principal el cual con el que conectamos el voltaje y el arnés secundario el cual con ese conectamos el amplificador trae el arnés pequeño para la cámara de reversa y pues es lo que nos incluye amigos aparte yo pedí que me incluyera el micrófono externo también lo trae incluido en ese paquete entonces con eso ya tenemos todo y pues vamos a checar el auto estéreo vamos a conectarlo a ver qué tal bien pues ya lo encendimos amigos como podemos ver es un equipo muy vistoso con una interfaz muy bonita la cual nos ofrece diferentes widgets el cual primero que podemos ver aquí es el del reloj no vamos a dar clic aquí y si se dan cuenta aquí podemos configurar la hora aquí podemos activarlo desactivar que nos dé la hora automáticamente y seleccionar en la zona horaria vamos a ponerle la de méxico vamos a ponerle méxico city y ya pues nos pone más o menos la hora que nos está dando es las 7 17 horario de méxico del centro vamos a regresarnos aquí aquí tenemos este widget nos reproduce la música y podemos entrar a ver la música o depende si usamos el radio y nos salimos del radio aquí se va a quedar el radio configurado vamos a abrirlo ahí tiene la música funcionando si se dan cuenta si se escucha muy bien nos salimos ese es el reproductor de audio entramos aquí al radio y nos aparece si no tenemos antena instalada así es que nos vamos a regresar y si se dan cuenta aquí aparece el radio donde podemos cambiar de estación y así solo que ahorita no está configurada vamos a quitarlo mejor vamos a ver las demás opciones aquí tenemos el auto el cual tiene las luces encendidas en este momento porque yo le conecte el cable y al voltaje para que nos muestre la luz de él y de los botones laterales y pues aquí podemos ver que tenemos el maps el acceso directo la música en el cual ya entramos ahorita tenemos las aplicaciones radio bluetooth vamos a entrar aquí aquí tenemos todas las opciones que es para marcar llamada entrante y saliente en la libreta de direcciones la música y los settings las configuraciones aquí viene como se llama el auto estéreo para encontrarlo por bluetooth y el pin password muy importante lo bueno es que lo trae ahí nos salimos y vamos a ver aquí en las opciones de la la configuración es la configuración es un menú de android aquí tenemos para conectarnos a internet al wifi yo ya lo conecte para que no batallemos las aplicaciones y notificaciones display sonido los usuarios y las cuentas car setting aquí tenemos las opciones para el break setting que es cuando estás avanzando con el auto y el video se está está funcionando aquí podemos activarlo desactivarlo la reverse trajectory hacer el espejo quieren verlo en diferentes configuraciones es algo muy sencillo si gustan si tienen este auto estéreo y quieren saber algo sobre el más pongan en los comentarios o si tienen algún problema pongan los comentarios y vamos a resolverlo entre todos y vamos a hacer vídeos sobre eso los mandos del volante aquí también podemos configurar los mandos del volante aquí también podemos configurarlo y la aplicación de navegación la cual vamos a utilizar de predeterminada la que ustedes quieran ya sea Waze ya sea Mavs ya sea iGo aquí la cámara de reversa podemos seleccionar aquí ya sea la resolución la resolución o los frames aquí los podemos seleccionar y pues el software de de manos libres de reconocimiento de voz vamos a regresarnos y pues vamos a ver ahora sí que nos incluye de las aplicaciones podemos ver aquí lo primero que nada que trae la aplicación de TEM que es para los skins de el auto estéreo para cambiarle de vista del launcher ya se vea más vistoso depende de tus gustos aquí podemos cambiarlo vamos a entrar para ver qué tal este tienes que estar conectado a internet para que te muestre todas estas opciones que trae para cambio trae diversas opciones las cual nos van a cambiar el aspecto de nuestro auto estéreo por el que más te agrade si se miran muy bien son muchas vamos a seleccionar alguno uno que vamos a darle si se dan cuenta nos lo venden nos lo venden debe de haber gratuitos a ver si tiene alguno gratuito no todos los venden ok bien pues sería cuestión de que chequen si hay alguno gratuito ya en algún otro video yo les pongo si encuentro alguno gratuito para poder seleccionarlo aquí podemos poner qué tipo no trae la opción de gratuito no, no lo trae pero debe de haber vamos a salirnos de aquí y lo bueno es que podemos hacer cambio de interfaz aquí si se dan cuenta trae android ts gps para los el gps apk installer auxiliar aquí en auxiliar nos sirve para alguna cámara que podemos poner alguna dbr y aquí nos va a mostrar la imagen de video bluetooth ya entramos para saber qué es boot animation para cambiar la animación de inicio el chrome navegador color ese todavía no descubro para qué es si descubro lo les hago un video ecualizador aquí trae el ecualizador gráfico para la música ahorita vamos a poner tantito la música y vamos a ver las diferencias que nos da usando el ecualizador facebook fan este es muy importante amigos muchos auto estéreos no traen un ventilador para poder enfriar el auto estéreo lo cual hace que nuestros equipos duren menos y se les acorte mucho la vida también que tengan fallas aquí en fan este auto estéreo lo seleccione que trajera el ventilador incluido vamos a abrirlo y aquí nos aparecen las opciones si lo queremos tener siempre encendido si quiere si queremos que encienda dependiendo la temperatura del del auto estéreo del del cpu y de este encender dependiendo el volumen podemos dejarlo así always on y pues nos va a mantener más frío nuestro equipo muy importante eso administrador de archivos icon navigation maps music play store quick pic radio los settings que ya entramos ahorita y la configuración de los mandos del volante aquí lo podemos hacer si ustedes ya lo tienen conectado aquí podemos mapear cada botón muy fácil spotify telink video ways youtube telink es una aplicación que nos va a servir para convertir nuestro auto estéreo para conectarlo por carplay si tienes tú un iphone se va a conectar por carplay y va a aparecer la interfaz de carplay si a ti te gusta más usarlo de esa manera vamos a poder usarlo también y con android auto también vamos a poder conectarlo cualquiera de los dos ya sea por usb o bluetooth y vamos a poder usarlo de las dos maneras con el android nativo y con android auto o carplay muy importante esta opción se selecciona al momento de comprarlo trae trae para seleccionarlo este equipo pues salió en mil pesos 50 dólares y pues está muy barato aquí abajo voy a dejar el enlace para comprarlo si te interesa pues ahí iba a estar bien pues que les parece amigos es un equipo que a mi parecer es bueno está barato 4 4 núcleos 32 gigas de memoria interna 2 gigas de ram muy suficientes para para que funcione perfectamente bien pues espero haya sido de sobrado que les parece amigos dejan los comentarios si te parece bien o se te parece muy muy como cualquier otro como del montón este auto estéreo abajo les dejaré el link para comprarlo si les agradó alguna sugerencia para el canal no olviden suscribirse amigos activar todas las notificaciones ya que nos ayudan mucho y dejar su like si les gustó el vídeo por mi parte sería todo nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto un próximo vídeo